Bien, ya volvimos. Bien, ya volvimos. ¿Qué problema con esto? Primera vez en mi vida que ocurre esto. Employees. Solo a Patricia, a Vanessa, a Leo. No sé si hay alguna organización. Ellos siguen leyendo teachers. Ellos siguen dándose la clase. Yo, hasta que usted me conectó. Ellos están en grupo. Pero igual toda esa parte. No sé, no quiero grabar. Ya vamos a salir. Bueno, gracias. Con el teacher. No, que él tampoco, él no sabía dónde. Ok. Chicos, ¿cuántos? Bueno, vamos a esperar que regresen los demás. No, no, no. 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 ok El sonido es malo, profesor. El sonido es malo? Sí. Hola, hola, hola. ¿Me escuchas mejor? ¿No? Se escucha lejos, profesor. Con eco. Hay mucho eco. Ok, ¿está mejor eso? Sí, profesor. Excelente. Ok, bien, 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 bien. ¿Ya me escuchan bien? Ok. ¿A quién perdimos? ¿Perdimos a alguien? ¿O solo yo me perdí? ¿Sí notaron que se me fue la luz? No. Pero usted se perdió. Por aquí también se me fue la luz. A Patricia. Ajá. Bueno, se perdió como 10 minutos, creo, de grabación. Bueno, chicos, pero qué bueno. Muchas gracias por no haberse desconectado. Yo le he dicho, ah, ¿cómo se desconectó el chiche? Me voy a desconectar yo también, chica. No, no nos dimos cuenta. 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 Lo único que no nos estaba viendo. Y Charly, ¿cómo se desconectó el tiempo? Pensamos que solo nuestro grupo estaba trabajando y los demás estaban en clase. O sea, que me quedé congelado con su grupo. Sí. Pero ya sé que... De repente se desapareció. Nunca me había pasado eso. Siempre hay una primera vez. Sí, no, no. No, son cosas fuera de nuestro control. Si de repente fue eso y se oye un gran estruendo afuera y toda la colonia se quedó sin luz. Aquí es rara. Pero creo que... Pero estuvimos trabajando en su ausencia. No, sí. Ahorita que volvimos con Patricia y veía que Gloria estaba hablando al fondo y Patricia estaba como... Y me dice, ¿están trabajando todavía? Me dice, oh, dije, wow. Sí. Super good. Ok. Antes de continuar, somos a las 9 y 17. Ada Patricia Linares Galdámez. Present. Thank you. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present, señor. Azalea Melanie Guardado Portillo. Present. Darwin Edgardo Ayala Leipa. Present, señor. Good. Fidel Coreas Pascual. Present. Thank you. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Thank you. Gloria Elizabeth Linares Galdámez. Here. Good. José Ángel Pereira Romero. Carla Vanessa García de Pérez. Ok. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. Thank you. María Estela Varela Velázquez. Present. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. Present. Thank you. Ofele Oriana Arce. Ahí está. Osmin Bayres Solórzano. Present, teacher. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Thank you. Roselena Salgado de Serrano. Present. Thank you. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present, teacher. Jansi Lisbeth Hernández Mejía. Present. Thank you. Edwin Rolando Méndez Chicas. Present, teacher. Giovanni Alexander Menjiba Rivera. Present, teacher. Thank you. Y solo Zulma que no está con nosotros hoy, me parece. Sí. Ok. Gracias chicos de nuevo, de verdad, por estar conmigo un viernes. Créanme que, bueno, muchos me decían el módulo anterior, mire, usted no se imagina los viernes. Nadie viene, me decían el primer viernes. Solo tres vienen del grupo, me decían. Ajá. We are going to replenish the time, the time meaning. We are going to, ajá, do a reposition, a time reposition. Probably, pero por eso intenté hasta la muerte, ¿sí? Ahorita estoy con Claro. Gracias a Dios yo tengo tío y Claro en la casa, entonces. Esa es la ventaja de tener, es la ventaja de, no, que es la ventaja de tener tres trabajos en la casa. More money. Uno me lo da el call center y el otro pues lo pago yo, ¿no? Pero, pero sí, es una gran ventaja tener varios proveedores. Ok. Bye. Ok, thank you, Flor. So, let's continue. What do you think about the reading? Was it good? New words? Yes. 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 Do you have more vocabulary? Yes. Yes. For example. Hey. Y te lo doy. Gathering. Gathering. You know what? Como sé que están tan emocionados. Let's go to the chat. And write one new word. No se vale repetir. Ok. Go to the chat really quick. Chew. Chew. Ok. No siento la verdad. Eso no me estoy. Mi prima me pegaba en la cabeza cada vez porque yo venía de Santa Ana y pues la tenía que aprender etiqueta, ¿no? Y así es. It was like, shut your mouth, me decía. En español, vean. A la boca para masticarme, decía. Les cuento algo. Su teacher decía, las una. A sus dieciséis años se vino en bus de San Salvador un catorce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. De Santa Ana, por San Salvador. Con un tatuaje en la pierna a los catorce años. No, dieciséis. Dieciséis años. Híjole. Si es que fue un cambio drástico. Decía, las una. Pum, iba mi prima. A una. Son las unas. Yes. Chew. However. What is however? Sin embargo. Whatever. What about whatever? Donde sea. Whatever. Whatever. Ah. Whatever. Lo que sea. Lo que sea. Donde sea, Carla. Whenever. Where. Ah. Whenever. Whatever. Whoever. And so on. There's a lot. Good. Interrupt. Interrupt. Falta la T, ¿no? Interrupt, Nelson. Ajá. There's a T at the end. Knowledge. Conocimiento. Conocimiento. Very good. Chew. However. Okay. Come on. Reason. Repeat. Reason. 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 Okay. Interrupt. Good, Nelson. That's the way. Okay. What about the others? Come on, Rosalena. Michi. Michi. Yancy. Yancy. Falspin. Oh, yeah. Concise. 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 Yeah. Some of you were saying concise is concise. Concise. Very good. Concerned. Concerned. Concerniente. Concerniente. Uh-huh. What else? That's it. Yeah, that was a good lecturing, actually. A good lecturing exercise. Okay. So. Let's leave this here. Appreciate it. Good, Nelson. Appreciate it. However, what about habitual? Do you say habitual or habitual? Habitual. Habitual late comers. Habitual late comers are never appreciated in any organization. If you get to your office on time. What about pronunciation? Do you have issues with any word? How to pronunciate? Any word? Responsible? Graded lines. Guided lines. Guided lines. Guided lines. There you go. Guide lines. Palabra compuesta. Palabra compuesta por dos palabras. Guide lines. Very good. Okay. I think that's it. Appreciate. Appreciate. Appreciated. 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 Okay. Who can read this word for me? Appreciated. Communicate. Communicate. Okay. Communicate. Communicate. There's a stress. Communicate. Remember the stress of the words. Very good. Okay, guys. Let's move on. And so, if you know you're late, you should... Call the person you report to. Be how? Call the person you report to. You report to. You report to. So, if you know you're late, you should call the person you report to. What about compensate the time? Oh. Because I report. You're reporting. Oh, look at you. Good. Okay. That's awesome. Okay. Regular humans. Regular humans have to compensate the time, right? Okay. If you don't have a hookup. Repeat. If you don't have a hookup. Hookup. Do you know what is a hookup? Hook? Hookup. 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 You can... You can tell someone, hey, hook me up. Hook me up. Hook me up. Get me a job. Okay? Hook me up. Let's see. Me encanta esa canción Good song My kids love to dance With that song when I play What is a tip To apply in official Emails Express the subject clearly Express the subject Clearly, yes Express the subject clearly It was easy Now, what manners I mean, what etiquette did you learn today At work Yo los escuché leer Y wow, I mean, this is a good Article, actually Podrían de hecho y debemos de Crear nuestro propio guía de etiqueta Para nuestro trabajo Oh my God Ok ¿Qué cosas aplicarías en tu trabajo? Dímelo así rápido Tenemos un minuto de español, señores ¿Qué aplicarías en tu trabajo De lo que has leído ahora de etiqueta? Llegar temprano Ok ¿Cómo lo harías? Tengo que levantar más temprano Ah, ok Tú, Carla Pero en tu trabajo como jefe Vamos a suponer que tú eres un jefe Todos, cada uno son supervisores Son gerentes ¿Qué harías tú para aplicar la etiqueta en tu trabajo? Incentivar ¿Cómo? Incentivar There was a march There was a riot There was a riot At Salvador del Mundo A lot of people Burning tires Yeah, a riot ¿Y invita a Breivar? ¿What? ¿Darwin? ¿What? ¿Y invita a Breivar? ¿Qué tal? Oh my God Your experiences Okay So Incentive Attendance Bonus I have an attendance bonus I have an attendance bonus In my other job If I don't Fail If I don't Aumentar el sueldo A bonus Hay un bono Y de hecho se premia Se premia el primer lugar Al final del año En la fiesta navideña ¿A dónde es eso? En la mayoría En la mayoría de call centers La mayoría de call centers Ya se están aplicando Si tú nunca faltaste al trabajo O tuviste el porcentaje más bajo De llegadas tarde O de enfermedades Me dieron premio a mí En la fiesta navideña Pero mi empresa Sí premia A la mejor de cada Fichosa Good No es buenísimo I mean What do you prefer To be discounted Every time Or to listen Or to listen Oh my God Oh my God Varela You are amazing You're always on time Empleado Employees Employee of the month Good That is correct Hay un libro que se llama The One Thing De Gary Keller Alguno ya se lo he dicho Y The One Thing Habla en un capítulo De Posted Big In bolts Poner todo en letras grandes Las cosas Sobresalientes Quien lleva el primer lugar Lo más importante Las métricas altas De tu empresa Los logros de tu empresa Ponerlos en grandes So what about Etiquette A job Why don't you Felicitarlos Posted big Yeah That's right So Reconocer Cuando hacen el trabajo Exacto Reconocer That's right So you have to recognize You have to Praise You have to praise Your employees Yes Okay Así se dice Praise your employees Sometimes Some people Some customers Some customers Call Companies And say Hey I want to praise Your employee Trabajaba por una línea De tiendas En Estados Unidos Muy famosa 7-11 Y pues Por teléfono Siempre en call centers Y a veces llamaban I want to praise Your employee Her name is Rosa She was amazing I mean She opened the door For me And said Good morning Welcome And she was smiling All the time And I was angry And she was so happy That I ended up Being happy too Así la gente como Me recibió super bien Me fui de la tienda Sonriendo Yo también Llegué enojado Con mi esposa Pero cuando salí Riendo Me iba por I mean She was amazing Wow Okay That's good Customer service Contagero Yes Smiling is contagious That is correct Oh look We still have Two more questions Two more questions Which is not good etiquette When talking on the phone Speak using clear voice Interrupt the other speaker Or use polite language Which is not good Oh my god Yes That is not okay It's totally rude Okay If you receive a call While you are Eating with co-workers You should Leave the table Leave the table And answer the call Leave the table And answer the call How do you do that? Somebody Give me an example How do you leave the table And answer the call? How do you say it? You say Oh guys Excuse me Excuse me Excuse me I have to take This call Repeat 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 Excuse me Excuse me I have to take This one I have to take This one Okay I have to take This call I have to take This one Easy guys Very good So Interrupting the others Okay Let's move on So Let's do this Together I want you To work in teams One more time You are in charge Of a group That is going To visit Another company To make An alliance Okay I like that word To make an alliance Write a short Etiquette manual For your colleagues Repeat Colleagues Colleagues What? Colleagues Listen You say Colleagues 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 So lo que tenés que hacer Es eliminar estas dos letras Okay Colleagues Colleagues Y estas dos suenan a I Okay There's an I Good Colleagues 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 It's the same As co-workers Okay Yes Come on guys Good So Etiquette manual Year 2021 Greet everyone In the facilities And then you make Five more And we move on Okay 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 Good Okay Let's Go All right 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 Gracias. Ok. Vamos. We have to write a short etiquette manual for a college. Ok. O sea, un manual de etiqueta, ¿verdad? Yes. But because we are going to visit another company, for example, be polite when you arrive at the company, you have to, you have to say, you have to be with the people, you have to say the morning, I don't know. What do you think? Ah, ahorita. Si tengo que, bueno, la etiqueta, como si, si vamos a visitar otra empresa, ¿sí sería, verdad? Yes. Ajá. Por ejemplo, si fuese una cita con clientes o proveedores, como tratar de ser puntuales. Ah, ok. We have to be, we have, ok. Someone, someone has to, has to write this. We have to be content. The first is we have to be content. Ajá. Ajá. Y vamos a ver. We have to, we, oh. We can use chip, chip. Y si fuese, digamos que pasase algo en el transcurso de. Ok. Hello. Yeah. Oh my God, you're alone? Yeah. Si. I know. Here we have Jansi, Jansi is coming. Ok, I'm waiting for Jansi to accept. There she is. Ok. Hello Jansi, can you please work with Sandra? Hola. Hi. Hi Jansi. Este, me acabo de incorporar porque se me fue el internet, no sé qué actividad están haciendo. Ah, ok, ok. Saben que les voy a unir a otro grupo. Don't worry. Don't worry. Yes. Ok. Ok. Una mas. No talk. Hello. Hello. Ni carna, wake up. Nelson, ¿se queda diez minutos conmigo? Oye, porfa. Yes, teacher. No problem. Okay. Okay. It's not talked when it's meeting or talking in manager or other people, other co-workers. Talking in front of other co-workers or using your cell phone, you mean? I don't understand, Nelson. Don't care. Read the etiquette manual, please. Okay. It's puntual on time. To be on time. To be on time. To be on time. Or to be punctual, una a la otra. To be on time. To be punctual on time. Don't use cell phone during the meeting. Don't use a cell phone during meetings, okay. Put attention in the meeting. Pay attention. Pay. Pay, pay attention to the meetings. Respect address codes. Is correct. Respect dress codes. Respect the dress code. Last one. Uh-huh. Uh-huh. Respect the etiquette de vestimenta. Uh-huh. Last one. Uh-huh. Only four. Uh-huh. And one more. Uh-huh. Don't eat. Don't eat during meetings. Do not eat during meetings. Yep. Don't eat during meetings. Don't eat during meetings. Very good. Don't eat during work hours. Don't eat during work hours. Don't eat during meetings. How do you say? Que creído se le dé así. Quit, write, sin, va. No se la escucha. You say weasel. Weasel. How do you write? How do you spell it? How do you spell it? You say weasel. ¿No llegas tarde? Ya lo pusieron. ¿No llegas tarde? No. Avoid getting late to work. Whistle, don't whistle in the mill. In the meetings. Ah, también no digas malas palabras. Es verdad. Hay muchos que dicen malas palabras. Avoid bad words or profanity words. Profanity. Avoid the use of profanity. The use of profanity. 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 Evitar el uso de malas palabras. Profanity. 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 Ajá, y a mí no me gusta eso. Se me lo vuelan. Aunque cuando se golpea los dedos con un martillo. Ouch. Ouch. Ya le voy a creer que dice, ouch. No creo. Así dije yo cuando me golpeé el dedo. Y quedó güey. Horrible. Ok. Keep going. Great job. No alzar la voz y hablar claro. Vaya, ¿cómo era? Don't talk. Talk loudly. No clear. No clear at the end. And speak clear. Speak clear. Clearly. We. 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 Ay, no puedo borrar. We. Yeah. Pero, ¿qué si se escribe? Speak. Speak. We. We. y 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 i think you're done right don't talk loudly and speak clearly dress formally be punctual at the facilities don't answer calls in a meeting in a meeting in meetings you you need to generalize generalize the rules greet everyone in the facilities yeah questions don't share your love in the company right if you have if you have a couple if you have a couple at work god right you're working and then hugging and kissing and in the call centers it does a lot of things in serious you are in the room and there are no calls tranquility without doing anything and talking with the others the problem is when the people are aburring no tiene nada que hacer tienen su pareja usualmente los novios se sientan juntos o sea cosas típicas de un concentro no es un ambiente diferente la verdad el dress code es diferente bueno varía de cada compañía cada compañía no pero por lo usual yo tenía un compañero en ahí en stream cuando ahora es concentric creo que con el pelo así hacia atrás solo tenía pero en medio y se lo paraba como con puntas y se lo pintaba de colores extravagante son los chicos mayorísimos too much okay i think you're ready let's go what time is it yep we're missing 12 minutes okay let's go back so yo yeah yeah y y y Gracias. Okay, I think we're ready. We're back. So I need you to go to the Zoom chat again and share the best examples from your group. Okay, so let's start using your examples on the Zoom chat. Go to the Zoom chat and share the best etiquette guideline that you wrote. Dress formally. We should be punctual. Avoid. Giovanni, check the spelling. Avoid. Avoid eating at your desk. Avoid eating at your desk. Well, I don't have food here, but sometimes I do eat at my desk. To be punctual. Okay, Nelson, puedo decir to be punctual or to be on time. O una o la otra, okay? Estar a tiempo o ser puntual. To be punctual or be on time. Uh, sorry. Uh, don't say sorry. It's okay. Avoid. Uh, okay. Dos maneras. Avoid eating on the desk or avoid to eat in your desk. No puedo tener dos verbos conjugados en el mismo tiempo gramatical uno tras el otro. Tiene que estar separado por el tú o ir el segundo en ING. Avoid eating on the desk. Eh, Ophelia, di, di, bipolar. No, no entiendo. Bipolar. Pay attention during a meeting. During a meeting. O pluralizo. Ella quiso. Ajá. Sí. Ella quiso decir. Ajá. Ella quiso decir no ser bipolar porque yo así le digo que algunas veces hoy andan contentas y mañana andan enojadas, entonces no ser bipolar. Pero no. Es un ambiente profesional, no es poder bipolar a alguien. Eh, también se llama moody, moody, Melanie. En inglés, you say moody. Mecha corta, moody. No sabes cómo, no sabes cómo va a andar en el día, ¿no? Ah, perdón, estaba leyendo. Pay attention. Quiero que pongan atención a eso. Pay attention during meeting. Recuerden, o pluralizo o soy muy específico, right? O digo, pay attention during meetings. Pluralizo. Estoy generalizando. Mucha atención. Pay attention during meetings. Estoy generalizando. Pay attention during a meeting. ¿Ok? Poner atención durante una reunión. Estoy resaltando más las reuniones que ya. Entonces espero, pluralizo, generalizo. O digo, a meeting. Durante una reunión. Durante una reunión. Ok. We could put the cell phones on vibration mode. Good. Listen to music with headphones at work. Mm-mm. Good, Lorita. Follow biosafety, safety protocols, biosafety, safety. Yeah. I do understand, but I don't have the term right now. Safety protocols. It's just safety protocols. Safety protocols. Esa je está de más ahí, Carlita. Safety protocols. Safety protocols. Listen. Ok. Lo siento, teacher. Fue un error. Don't worry. Don't worry. Ok. Listen. Osvin. Listen to who? Keep your workplace clean. Saben que en la cámara de comercio me enseñaron. Fue la primera clase de administración que nos dieron. Saqué un técnico de administración de empresas industriales. Me encantaba ir a estudiar a la cámara los fines de semana. Y jamás se me olvida. Primera clase. No usar calcetines blancos con ropa de vestir. Jamás. Eh. Y esto. Cada vez que llegas al trabajo, nos decía la señora. Tu primera misión el lunes y ante todo, si puedes todos los días hacerlo. Limpiar el escritorio antes de empezar a trabajar. Siempre. Limpia tu lugar. Tu lugar es organizar todo antes de empezar a trabajar. Y cuando te vayas dejar todo ordenado. ¿Polvo? ¿Cómo se dice polvo? Un dust. Good. Un dust your desk. Come on. Come on. Dustin doing. Everything. All we are is Dustin doing. Un dust. Después de la clase se ponen a oír música, va. Ya lo oí. Ahí le voy a recomendar una aplicación que pueden descargar la música de un solo en el teléfono. Súper buena. ¿Qué es? Speak. Suitable topics. Suitable topics. Suitable topics. Es decir, no hablar carburo. Speak suitable topics. Es cierto. No hablar de más, sino que hablar y ir al punto. Muy bien. Keep your workplace. Ok. To be sociable. To be sociable. 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 To be sociable. Friendly. Sociable. Not friendly. En el trabajo, creo que si es muy formal, tu trabajo no puede ser friendly. Tienes que ser sociable. 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 Very good. Buena. Moody. Avoid being moody. Avoid the use of profanity in language. Yeah. Avoid the use of profanity. And that's it. Do not eat during work hours. We should put attention during the conversation. Excellent. So etiquette is very important. Questions? Questions? No? Anybody wants to share their experience? No? Have you ever met someone in your job who is talkative? Is annoying. You know what is annoying? Molesto. 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 Ok. Extremely. Talkative. Extremely talkative. no 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 annoying she's oh he is always talking 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 all the time you cannot be quiet for a minute do you have someone like that in your job oh i know who he is okay i'm not gonna say names okay guys good let's do the attendance este día me quedo con él son diez minutitos si no tienen consultas preguntas les recuerdo de su plataforma please do it el lunes prácticamente estamos cumpliendo tres semanas de ese módulo créanlo no el lunes 10 de mayo no tendríamos clase y terminaríamos prácticamente el martes 11 si no me fallan las cuentas ok lunes no hay clase lunes 10 10 no este este lunes que viene si este lunes que viene si el 10 de mayo ok que es el día de ustedes la mayoría acá creo yo verdad felicidades en antemano una semana falta no lo i don't celebrate teacher you don't celebrate mother's day yes teacher celebration yeah okay no se lo merece okay good yes teacher yes father's day is don't celebrate don't worry yeah father's day not father's day okay guys let's go to the teacher no okay the love the mother is infinity yeah mother's love is yeah has no end it has no end it's last lifetime okay we'll see that okay ada patricia linares galdames present cambio de tema anda michelle guevara sánchez no se desconecten aún eh anda michelle guevara sánchez thank you present ángela de jesús santamaría present teacher asalia melanie guardado por tío present teacher i'm sorry thank you darwin edgardo ayala leyva present teacher fidel coreas pascual por ahí estaba flor de maría carballo garte thank you gloria elizabeth linares galdames here jose ángel perera romero carla vanessa garcía de perez carla verónica vásquez de rivas present maria estela varela velásquez present thank you mayra melanie guevara de beltrán present nelson edgardo sánchez ramírez present ofelia orellana arce here teacher osvin baire solórzano present teacher happy weekend you and everybody your weekend rafael ernesto gonzález ventura here teacher teacher declare your rent your income hasta me la van a devolver ya ok roselinda salgado de serrano present thank you sandra gladys méndez de barahona present teacher thank you jancy lisbeth hernández mejía present thank you edwin rolando méndez chicas present teacher good night good night giovanni alexander mejiba rivera present teacher good night and suma rosadora lópez garcia pero ya se ok guys i'll see you tomorrow i mean monday 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 see you on monday happy good night enjoy your weekend bye bye happy day labor day yes happy labor day bye bye thank you teacher teacher yes no se si me chequeo yep si ahi esta el chequecito thank you Vanessa tambien thanks thank you good night good night good night happy 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 weekend enjoy your weekend ok nelson como estamos es bien y este interesado en en este curso creo que eh estoy aprendiendo mucho ya había recibido el uno y el dos si ya había recibido el uno y el dos ok ok no hombre no se preocupe tranquilo no de hecho relájese este espacio para que usted se libere me diga mire yo siento que esto me hace falta que puedo hacer eh siento que bueno los módulos anteriores está bien lo que usted me quiere hablar cómo ha sido el programa su experiencia con el programa muy importante eh pues y si algo creo que debemos de mejorar pues dígamelo también no este como le decía estoy bastante interesado y emocionado porque en este en este curso en su método que tiene siento que he avanzado mucho no porque los anteriores no tal vez no tengan su método pero creo que le entiendo mejor me he entendido mejor la gramática eso que estamos leyendo interactuando con los compañeros en grupos y que intercambiando de 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 grupos porque en algunos bueno en los anteriores algunas veces solo estábamos dos en el en el en el cuarto entonces estábamos repitiendo y y y se aburre pues después de uno dos tres minutos estar ahí en lo mismo pero siento que es más eh diversidad de de con lo que estoy tratando conozco a mis compañeros que estamos ahí y no los tratamos en los nombres nada pero si uno ya se va interactuando con ellos si eh yo creo que para mí digamos lo más difícil ya es que una parte que personal no es porque eh no me enseñe pero lo que me cuesta mucho es escuchar cuando estoy escuchando me cuesta entender o sea como quien dice traducir de gramática si conozco un poco porque eh igual en universidad y he tenido otros cursos pero igual ya creo que estoy mejorando una parte de de los break 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 porque uno hace cuando está platicando eh hace muchas interrupciones porque eh algunas palabras falta de vocabulario todo eso este uno está haciendo los break ahí cuando uno va en una conversación no es fluida ah yo no la tengo fluida los buffers eh las muletillas y quedarse trabado y eso ajá y no hay que decir eso voy un poquito mejorando porque ha sido de los de mis mayores problemas pero eh eh el punto principal es que me cuesta traducir o sea entender lo que me están diciendo entender el comprehension ahora que estoy haciendo yo don Nelson para para mejorar o sea en sí cuál es su rutina de o se queda solo con las dos horas de clase o le dedico un poco de tiempo diario no 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 yo estoy inscrito en las redes sociales allí en en el en el cómo se llama en Instagram hay varios grupos de 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 donde enseñan entonces yo lo estoy siguiendo veo los videos he aprendido mucho eh pero aún así me cuesta eh a veces veo muchos videos pero tengo que ponerle el traductor ahí en inglés ya le voy entendiendo a lo que me están hablando pero eso es mi mayor dificultad el audio música también si el audio eso ayuda muchísimo escuchar música eh de hecho no sé si ha escuchado de una página que se llama lyrics training una aplicación que se llama lyrics training no no recuerdo ok hay una esta esta página es súper buena de hecho eh usted puede de hecho descargar la aplicación de la play store eso sí eh es muy adictivo lamentablemente no se lo puedo enseñar acá por derechos de copyright y todo pero este este esta página usted puede ocuparla en la en la computadora si le gusta la música o puede descargar la aplicación si ahí travese y se va a dar cuenta cómo funciona usted elige la canción sale un video ahí puede elegir el modo karaoke para empezar ya y empezar a cantar junto con la canción la siguiente etapa la siguiente etapa la etapa de principiante le va a dejar espacios en blanco de la letra de la canción y usted tiene que irlo llenando si no o sea tiene que irse moviendo y ese es el nivel de complejidad que usted tiene que ir seleccionando la parte en blanco a medida que va avanzando la canción va viendo la letra abajo usted tiene que ir escuchando y analizando al mismo tiempo, entonces uno entra como en ese momento de decir ¿Cuál vas? ¿Cuál vas? Tengo cuatro opciones ¿No? En la pantalla y elijo esta, no es esa, se detiene la canción hasta que yo elijo la correcta la canción continúa donde se quedó ¿Me vuelvo a equivocar? Lo mismo vuelve a ocurrir entonces eso al hacer repetitivamente eso genera como un entrenamiento para el cerebro que vaya viendo la lectura y escuchando, entonces se va atando poco a poco eso. Número dos fíjese que yo les recomiendo siempre una página que se llama Ron Chang en esta página hay alrededor de 300 audios con su escritura, no, es decir como la letra de lo que se está diciendo para mí también Ron Chang entonces como voy ahorita le voy a enviar otro link acá al chat que es un índice entonces ¿Qué voy a hacer con esto? no voy a discriminar voy a elegir cualquier link de este índice y luego el subíndice que me aparecerá sin discriminar claro, puedo llevar un orden ¿No? agarro uno por semana y entonces yo ya puedo comenzar el ejercicio de primero escribir todo el texto regla de oro regla de oro no traducir al español ¿Ok? jamás hasta el final cuando yo ya de plano me sepa el diálogo tal cual y yo lo haya grabado en el celular y le haya dado play al audio y entonces John Nelson suene exactamente así ¿Sí? Hey you're in my English class Yes I am Did you buy the textbook yet? No It's really expensive Entonces voy frase por frase día uno solo leo con la vista y escucho día dos igual leo con la vista y escucho al día tres empiezo a leer articulando como escucho ya moviendo los labios día cuatro cinco yo empiezo a intentar entonar e imitar a la perfección lo que escucho de la lectura ¿Ya? Sí Entonces esto es un ejercicio increíble le digo una vez yo de plano senta confianza yo creo que ya lo puedo lograr agarro el celular grabo el audio leyendo todo el diálogo la parte A y la parte B entonces le doy play a los dos al mismo tiempo y esto se llama Nelson autocorrección así que su cerebro va a llegar a una capacidad y si usted logra la autocorrección dentro de lo que va aprendiendo ojo no en todo pues eso es gradual con el tiempo los meses porque así se puede aprender en seis meses requiere de mucha disciplina en este tipo de ejercicios entonces va a llegar a la autocorrección que su cerebro le va a decir cuando se equivoque por ejemplo lo que hacía Michelle yo la pongo de ejemplo siempre ponía porque a mí me pasaba esto creo que a usted le ha de pasar también ponía W-H-I-T por decir with entonces decía decía en una sala de verdad uy no 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 W-I-T-H with esa es autocorrección y nos pasa con el español se aprendió a hablar pateado igual que yo al principio y poco a poco uno va escuchando y empieza a repetir mejor uno va leyendo y adquiere más vocabulario que es lo que usted me decía ok está bien me entiendo una hora para finalizar casi una última pregunta con los con los auxiliares no con los sí el show este los modal este cuando esto se puede bajar al pasado se usa el did o cómo es porque o el verbo pasa pasado no el verbo siempre ver el tiempo presente pero tengo que usar el did al usarlos como modales tal cual lo hemos visto no siempre el auxiliar de los modales es su mismo modal así como del verbo to be el auxiliar es el verbo to be I am happy I am not happy am I happy sigo ocupando M M is is R R lo mismo con los modales es que me entró la duda porque estoy haciendo los ejercicios que de las tareas que usted nos pone y si voy entendiendo creo que esta estructura ya la voy mejorando pero este me quedó la duda si yo lo pongo en pasado o sea tengo que usar el did o o o como el moda no ellos son su propio auxiliar entonces no requieren otro auxiliar analice esa idea no puedo agregar otro auxiliar ¿por qué? porque lo que estoy haciendo es hablando de la capacidad que tengo o tendría según su puesto I could podría podría tener esa opción I would un futuro incierto entonces sigue siendo would mi auxiliar could mi auxiliar a él le voy a agregar el not lo voy a traer al principio para hacerle una pregunta más no puedo agregar does no sé will eso auxiliar de hecho se ocupa se puede ocupar el verbo tv el verbo to be con ellos I would be sin conjugarlo I would be your friend yo sería tu amigo I would be your friend ¿ya? ah ok de esa manera bueno ya me quedo así está bien está bien y si le agradezco porque le digo las clases me gustan y algunas veces he entrado tarde porque vengo al trabajo y hay veces me pongo la gorra como ahora porque venía de la calle me he dado la ducha y vengo corriendo pero muchas gracias le agradezco estamos a la orden Nelson y gracias a usted por estar pendiente de la clase y su perseverancia continúe así ok que tenga una feliz noche gracias hasta luego gracias gracias gracias